Willis, un millón de visitas, ¿eres consciente? Sí, porque lo pone ahí. ¿Cómo te sientes, Willis? Tengo ganas de ver a mi familia. Míralo, ya lo dije yo que en internet los animales triunfaban solos. Tiene un pato por cuatro, cómo se nota la fama. ¡Willis ha deliberado el pato, Willis! ¡Ay, esto no se abre, hombre, abrime ya aquí el vídeo este y no puedo salir! ¡Gracias, hombre! Un millón de visitas, y eso que solo conocía a tres personas, lo he conseguido. Emily, ya estoy aquí. Willis ha vuelto. ¡Willis, pato, Willis! ¡Willis, le ponemos tu nombre a un banco, que en los lagos no hay calle! Era un pato famoso, incluso por ser desnudo para un calendario. Pero igualmente, como yo no tengo ropa, pues no me importó. Todo parecía perfecto. Aquí estoy otra vez. Otra vez las mismas caras, los mismos recorridos. No me siento realizado. Me lo sentí hace unos días, pero ahora no me siento realizado. Yo que había estado en lo más alto, ahora mírame, soy un pato más. Hasta las mariposas están más valoradas, que tienen un estilo propio de natación y yo que estoy todos los días en el agua no tengo nada. Mira, dos abuelos. En internet me veían los jóvenes, y aquí mira, dos abuelos. Hago una tontería y nadie me escribió un comentario. No soy nadie ni pa' Emily. Willis, cuando te fuiste redicí mi vida con otro pato. Pero Emily, hombre, Willis, yo no pensé que fuera a salir tan rápido, me vi sola. Pero Emily, se han sido una semana. Ya, pero se verán si unos años. Ya, pero se verán si unos años. Ya, pero Emily, nuestro hijo. Nuestro hijo no va a diferenciarte a ti del pato nuevo. Mi vida aquí no tiene sentido. Además, un pato en un estanque se estanca. De ahí viene estanque. Tengo que salir de aquí. Yo estoy hecho pa' triunfar. Me vuelvo a internet. Le ha podido la fama. No, no le ha podido la fama. Sí, sí que le ha podido la fama. Él antes no era así. Es verdad, le ha podido la fama. En unas semanas he conseguido un millón de visitas. Internet me quiere. Así que Liberate al pato Willis tiene que seguir. Claro, ellos no me podrían decir que no, porque los resultados hablan solos. Así que Liberate al pato Willis sigue en internet. Con espectáculos, risas, buenos momentos. Entrad a verme. Esto es un previo. El relámpato. Sabia mixta.